Poderosa Morinaba, Central Patacamaya, gestión dos mil diecinueve, Patacamaya, corazón del folclore, con fe y devoción a la Virgen de Asunta, los pasantes, César Lima Huarachi, Valeria Choquenina, con el cariño de siempre, tenemos el grato honor de invitarles a la misa de salud, que se realizará el día domingo veintiuno de abril, a horas nueve AM, en el templo, Nuestra Señora de Asunción, ubicado en la Plaza de Armas, quince de agosto, Bloques invitados, bloque siempre amigos, bloque los compadres, bloque volantes de Patacamaya, transpesado, bloque amigos por siempre, bloque diamantes de la paz, bloque sin fronteras, bloque diamantes, bloque proyección Santa Cruz, bloque sensación tolar, bloque compadres, invitados especiales, poderosa fraternidad morenada central aroma, morenada transporte pesado, Villa Dolores, nuestros compadres de Sica Sica, La Huachaca, y pueblos aledaños, posteriormente, se realizará el recogido tradicional, por las calles de nuestra localidad de Patacamaya, rumbo a la plaza principal, acompañados de nuestras poderosas bandas, banda internacional, unión pagador de Oruro, y banda internacional, super central de Oruro, luego, disfrutaremos de nuestra gran recepción social, junto a los grupos del momento, junto a los grupos del momento, Aira, Bolivia. Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides, que aquí llega la central Patacamaya, conquistamos sentimientos, corazones, que viva la central. El Corazón de Bolivia, ¡Los Rodis! Ándame, un poquito ándame, 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 dale luz a mi corazón, aunque llores sangre, yo te olvidaré, aunque llores sangre, no te olvidaré. Desde el Perú, la diosa hermosa del amor, Dina Paukar. Qué lindos son tus ojos, qué dulces son tus labios, quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre. ¡Adrián y los dados negros! Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola, llorando estás. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy, solamente puedo darte mi cariño y mucho amor. Con la fidelidad en sonido de Bull Audio, este evento será registrado por Gran Faraón Producciones Internacional. A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacer llegar la respectiva invitación, lo hacemos mediante la presente y agradecemos de antemano su presencia.